Arranca el día con el noticiero más innovador y veraz del país, Echos Today. Hoy es martes 14 de febrero. Los 13 minutos más esperados del Super Bowl estuvieron a cargo de Rihanna. Se estima que la cantante requirió para su producción más de 12 millones de dólares. En años previos, la NFL soltó 13 millones para el show de Shakira y J-Lo, y se cree que las ganancias de los artistas del Half Time se disparan sobre el 500% reflejado en las ventas de su música. En la edición de febrero de Revista Echos, las voces protagonistas del sector de educación se hacen presente. Se presenta una visión desde la gestión pública, las estrategias de la academia y su impacto en el sector privado. Más adelante, la lupa se posiciona en el sector de acuacultura y pesca, que crecerá en términos reales 30,3% en 2022. No te la pierdas, en circulación desde el 15. Las reservas internacionales al 20 de enero de 2023 son las más altas desde el inicio de la dolarización, con un valor de 9.353 millones de dólares, que deja atrás un nivel más bajo en 2020, de 1.990 millones de dólares. A pesar de que los giros al exterior del sector privado en 2022 fueron mayores en 216 millones a los de 2021, por mayor actividad en la economía, por primera vez desde 2014 los depósitos del sistema financiero en el Banco Central superaron a sus retiros, por un aumento de siete veces en el uso de medios de pagos digitales entre 2019 y 2022. Según el Foro Económico Mundial, en 2022 hubo 10 desastres climáticos que causaron daños económicos por 3.000 millones de dólares o más. El podio lo compone en el huracán Ian, que afectó a Estados Unidos y Cuba, superando los 100.000 millones. Se sigue la sequía europea con más de 20.000 millones. Y cierran las inundaciones en China, que superaron los 12,3.000 millones. Apple quiere aumentar la presencia en los hogares. Así lanzó el HomePod, segunda generación. Un altavoz inteligente, con audio computacional avanzado. Su tecnología de detección espacial reconoce si el sonido rebota en superficies cercanas o no, y en consecuencia lo adapta en tiempo real. Además puede detectar una alarma de humo y comprobar la temperatura y la humedad de la habitación. Gracias por acompañarnos. Síguenos en nuestras redes sociales como Revista Ecos y disfruta de más contenido.